Bienvenidos a la Dimension Donde se vive el Real Love Bienvenidos, presten atención Ya salió el sol, así que préndelo Es la hora de tomar la peor decisión Vida y muerte son las que inundan mi habitación Sin escape ni salida me enfrento con mi sombra Derramando lágrimas, desintegrando mi forma Mi cuerpo, mi alma ya no tiene respiro Soy impulso de energía en estado vegetativo Soy el Big Bang en plena destrucción Mis poros son volcanes en plena curación Mi dimensión no sabe aprontar Esconde su cara para no fracasar Y voy cambiando de alma, de cuerpo, de ropa y canción Para sanar Bienvenido a la Dimension Préndelo con tu proce en la conexión Libra tu Real Love pero desde adentro Sin tanto cuento me enfrento Tú eres tu maestro Y del resto se encargará tu protector Típico chico Playstation, no entras mi dimensión Así que Atención Mételo al Meditation Arizo soy el Leighton en busca de la Illumination Llega el tiempo en el que todo se derrumba y yo Cuanto más me debería reconocer Y se lo cuelan como broma Que haya un contacto en lo más abstrusos por ver Mi música me saca de este infierno Así que brú sabes Prendelo Bienvenidos a la Dimension Donde se vive el Real Love Bienvenidos, presten atención Ya salió el sol así que préndelo Es el momento Aquí y ahora me conecto Creciendo con mi crew Representando el movimiento Vuelo en el espacio y navego en el silencio Día a día abro mis salas y con la vida aprendo Hacer, a sentir, entregarme por completo Apreciar lo que tengo sin esperar nada del resto Hacer sensible con la vida Y comprender las estrellas hasta el fin de mis días Cuando me enfrente a la inmortalidad Algún tiempo atrás Mismas metas No divagar Nunca arrepentirme asimilar Quiero pasar de Dimension Quiero elevar mi Ki en clave Quiero viajar para el universo Tirando versos desde mi nave No voy a parar hasta que toda mi crew Alcanze la luz Si quieres cambiar algo cambia tú Y de todas puertas tendrás la llave Sabes La superioridad y la inteligencia Conducen la inconsciabilidad Y la realidad está llena de violencia Piensa Yo quiero un mundo donde se use el amor como arma Y la gente sea juzgada por el color de su aura Siempre te respondemos Distinto a los demás Somos tan guardos que pensamos La canción nunca va a terminar Amor al cuetaje Esta ha sido nuestra dimensión Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video